2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 14 14 15 15 15 16 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 17 15 15 segundo ya que hay varios reportes para el segundo lugar no quiere decir que fuimos nosotros pero whatever vuelvo a lo que mencioné al principio aquí voy a demostrar mi cuenta la cual según entre comillas me banearon permanente en directo cuando el que estuvo ahí sabe que fue por cinco días en los cinco días ya pasaron de hecho pasó como pasaron como ya pasó como una semana ocho nueve días voy a entrar a la cuenta quiero que vean la cuenta está totalmente limpia no hay falla y estoy tremendo soy muy loco estoy tremendo simplemente fue una confusión de arena una confusión si no la culpa de cargue un free que no era de las páginas oficiales de free buscando una mejor fluidez ya que lastimosamente andamos full full pero full laggeados no hay una optimización al cien no hay una optimización al cien de hecho yo quiero saber quién ha estado usando mi cuenta que me doy cuenta que tiene veinte una hora usándose cuando ni siquiera soy yo pero ese no es el tema aquí como pueden ver aquí está la cuenta una cuenta millonaria que digamos una cuenta regular no es algo del otro mundo vamos a probar cien sí estamos totalmente legal siempre nunca nunca ilegal siempre legal aguantar aquí la cuenta la tenemos en nuestra mano voy a probar voy a probar voy a probar el emulador como es de lugar a ver a ver a ver copeta vamos a quitar esta copeta despacio la sng la vamos a quitar también esto no sé quién que lo pone vamos a cambiar la clave a mi cuenta tenemos varias salas vemos vemos nos la vamos a poner clave solamente aquí 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 vamos a la 500 para que sea un poquito más bacano y listo entramos ponemos esperemos que ingrese un jugador hasta tanto confirmamos que la sala está incorrecta ahí donde quedamos quitárselo ahí entró alguien me dice a la sala ahora sí viene lo chido aquí también voy a enseñar mi configuración para que puedan ver dpi también se lo voy a enseñar al final de la sala vamos a ir abriéndolo logite estamos jugando en suave gente porque el dpi lo tenemos en 650 estamos jugando en suave gente porque es de la única manera que va un poquito más fluido el free aparte que es muy bueno para tu bullion mira y eso hay muchos brasileños que lo hacen vamos acomodando el jugador como que queda algo nuevo o sea lo veo corriendo como algo nuevo tiene como miedo ahora se trancó lo veo por aquí arriba el jugador es como nuevo el jugador es como nuevo primera sangre le damos lo rojo para que aprenda ya lo creo que vamos a usar con este jugador porque nos entró uno sumamente random nos dejó live muy humilde muy bueno el muchacho realmente muy bueno aquí cogemos las dos balas cogemos como de lugar también como siempre los honguitos me dará pereza matarlo como un ratón primera sangre ahí nos ayudamos cogió una barra no sé por qué no sé por qué realmente pero le damos un menos 500 vayamos al primer tiro todo normal se imaginan que el pvp de celica fuera 500 creo que ahí sí ahí se demostraría un poquito más ya que es a mi modo pero no vamos a poner el cusa vamos a intentar darlo todo para representarla también este jugador ay mi madre y si no se fue que salió este jugador ay mi madre me da esta vaina masalo me da esta pena tíralo 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 t lucho de una primera sangre no me da pena realmente me da pena me da pena ay que hombre tan salvaje tan luchón vamos a intentar ser un heroico vamos a ser un tiro insano vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el sincondido, el esta jugando a la sincondido, esta aqui se cayo oh 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 mierda ah 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 no, no 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 hay hombre hombre j ch это esta pena lo... puro un menos 500 Este fue un problema Primera sangre No, ya quedo parado, le fue el internet Tecnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Ok, ahora vamos nuevamente a buscar al enemigo Para ver que pasa ¿Será que le podemos llevar la cabeza? ¿Se le fue el internet? ¿O la mamá? ¿O el cauto del abogado? No A nuestro amigo se le acaba Y el internet Primera sangre Pobre cosita fea Gente hasta aquí el video de hoy Espero que ya le haya aclarado su duda Realmente no me sentía cómodo Estaba luego que pasaran esos 5 días Para aclarar que solamente fue una subvención de 5 días O sea que no tengo que ver con eso De baneos permanentes Con lo que hubo de metadata Un baneo masivo Así que si les gustó el video Suscríbanse, compartan, activan la campanita Dejen su like Comenten que tipo de video les gustaría que subiera el canal Porque estoy sin ideas Así que lo quiero a todos Un saludo para Alex A Joel También a Lessie Un saludo para Alessandra Toda esa persona Que comparten Comenten Y se suscriban Llevarán su saludo abajo Así que la quiero a todos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.